¡Paparro, pistola! ¡Me reivindan a todos! ¡No quiero a ningún cristiano vivo! ¡Vámonos! ¡Sigan corriendo! ¡Jo, jo, jo! ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¡Escuché una voz tan hermosa! ¡Tan melodiosa! ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Ustedes me están hablando? ¡Me estoy quedando loco! ¿Quién eres? Soy yo, Jesús. Y pregunto por qué me persigues. ¿Qué me está sucediendo? ¡No puedo ver! ¡He perdido mi vista! ¿Dónde está mi caballo? ¡Se cuasi dónde está! ¿Dónde está? ¡He quedado ciego! ¡Por favor, llévenme a la cama! ¡No puedo ver! ¡¿Qué me está sucediendo?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y lo sube solo! ¿Qué me pasó? ¿Lo puedo ver? ¿Qué me sucede? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Escuajes! ¿Qué me pasa? Dios, ¿por qué a mí? Por favor, ayúdame. ¡Perdóname! ¡Quiero recuperar mi vista! ¡Quiero volver a ver! Entonces, el señor le preguntó a... Le dijo a Ananías en visión. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judás a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que a favor de la vista. Dios, mándame una señal. Te prometo que dejaré de matar a los cristianos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, Ananías respondió. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún así tienes autoridad de los principales sacerdotes para atender a todos los que pongan su nombre. Sí, lo que instrumento ha escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel. Prometo que no volveré a matar. Cuando es necesario padecer por mi nombre. Por favor, Dios, ilumíname. Por favor, quiero volver a ver. Compañeros, ¿dónde están? ¿Quién no se entra a Ananías? No los veo. Se me corrieron todos, mal amigos. Solo porque soy ciego. Ya verán cuando se cobre mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la bici y sea lleno de la bici. ¡Santo, saludo! ¡Puedo ver! ¡Gracias! ¡ignon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!